... Sí, por supuesto, es Jorge Sola, es santafesino, nació en Rufino el 15 de noviembre de 1965. Está casado con Marcela y tiene dos hijos, Simón de 23 y Tadeo de 21 años. Se hizo dirigente sindical por falta de representación en la empresa de seguros de Venado Tuerto, donde sigue viviendo y viaja todas las semanas para ejercer su cargo de secretario de prensa de la CGT. Como dirigente sindical, siempre le llamó la atención José Ignacio Rucci y arma su prototipo gremial con una mezcla de Ubaldini, Elbocha Palacios, Juan Carlos Smith y Hugo Moyano. Además, les cuento, compañeros, es cincha de boca. ¡Qué grande! Eso es lo que yo quería escuchar. ¡Buenos días! ¿Cómo le va, compañeros? Hola, muy buenos días. Hola, buen día, compañeros. ¿Cómo le va? Un gusto. Bueno, muchas gracias por la presentación. No, gracias a usted. Y ya lo dijo con Omar Plaini y Carlitos Vila. Omar. Buen día, Jorge. Un placer tenerte con nosotros. Agradecerte esta deferencia y decirle a la audiencia que generalmente los dirigentes sindicales estamos estigmatizados por muchos medios de comunicación, por algunos sectores de la sociedad. Y Jorge Sola, además de lo que dijo Eli, y además de ser un cuadro sindical, no solamente un dirigente, es un cuadro muy formado, Jorge. Él es abogado. Pero también me gustaría, Jorge, como para arrancar este encuentro y esta entrevista, que nos digas de esa actividad que tenés vos que hacer porque sos un deportista y has hecho muchas actividades solidarias a través de lo que vos practicás. Así que como para una primera presentación, mi pregunta me gustaría que le digas a nuestros oyentes, a nuestros candidatos que escuchan esta radio, o a los oyentes de la radio de charlas con Aurora Tinta, que nos cuentes un poco y agradecerte una vez más que estés presente con nosotros en nuestro programa, Jorge. Bueno, gracias, Omar. Es un gusto poder charlar con ustedes y sobre todo con vos, que tengo una gran estima. Y bueno, fuiste mi antecedente como secretario de prensa en la CGT, así que fue quien me trasladó y me presentó. Recuerdo la primera vez en obra sanitaria ante los periodistas cuando hicimos la unificación de la CGT y además de uniendo una militancia larga. Así que muchísimas gracias. Bueno, sí, soy abogado. No soy abogado para ejercer, sino que estudié para ser mejor dirigente gremial. Hice la carrera absolutamente libre, no cursé y la hice siempre en la Universidad Nacional de Rosario. Y después de eso me diplomé en Sociología y Ciencias Políticas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Previamente antes había terminado la carrera de profesor de Ciencias Biológicas, así que siempre he estado estudiando. Y bueno, mi hobby después de haber dejado de jugar al fútbol empezó en una actividad y un deporte que es el triatlón, que es una actividad donde se mezcla la natación, el ciclismo y la carrera, el running. Todo en una misma prueba. Bueno, y yo lo he transformado eso en correr carreras de larga distancia, que son carreras que duran 12, 13 horas en mi caso. Algunos las hacen mucho más rápido, por supuesto. Pero lo hago no solo porque me gusta, sino también para lograr llevar un mensaje solidario. Y a partir de eso, digamos, hemos empezado en cada carrera que participo, lo hago con el fin de ayudar a algunas instituciones que necesitan una mano, por supuesto. Así que hemos ayudado desde esta parte, hemos formado un grupo y hemos ayudado a un montón de gente. En este último tiempo, claramente las carreras están suspendidas y por lo tanto no hemos podido participar, pero hemos sí llevado un mensaje de la importancia de la resucitación cardiopulmonar y hemos sumado equipos de RCP y demás cursos a un montón de instituciones. Antes lo hicimos con otras instituciones que tienen que ver con la educación para chicos con capacidades especiales. En fin, digamos, llevando un poco, mezclando el hobby, que me encanta y que me gusta, con el ámbito solidario que también se ejerce en el gremialismo. Bueno, obviamente, Jorge, esto en los medios no sale. En general en los medios sale la descalificación de los dirigentes sindicales. Por eso es importante que desde los trabajadores podamos informar nosotros. En este caso, un dirigente sindical con las características tuyas, con la formación, preparación, con la actitud solidaria, con el deporte también, como una forma de vida. Pero ya para entrar en otros temas, pero es bueno conocer al dirigente sindical que no conoce el conjunto de la sociedad. Dos temas, Jorge, que te quiero hacer dos preguntas. Luego el secretario de Jalda junto a nuestro gremio, Carlos Vila, seguramente te hará el alguna. Una es, yo sé que vos tenés un informe muy bueno del estado de situación que estamos viviendo por la pandemia, y al COVID, que me gustaría que le informes a nuestros compañeros y a los oyentes. Y el otro es la situación que está viviendo el gremio, porque nosotros vivimos algo parecido, y justamente cuando se entromete la justicia en cuestiones que son meramente gremiales, y siempre encuentra alguno o alguna que está predispuesto para darle esos elementos. Pero me gustaría que nos informes de las dos cosas. Sé que tenés un muy buen informe del COVID, y además sé de tu trabajo, que no es solamente la prensa y la comunicación del CGT, sino que sos un hombre que diariamente hace un trabajo con un equipo, incluso de la situación socioeconómica. Que bueno, lo empezaste cuando estábamos nosotros en CGT, y que es un muy buen trabajo. Así que son dos cosas que me gustaría, Jorge, que te puedas explayar. Sí, claro. Recuerdo que cuando creamos el observatorio para medir los datos económicos y sociales en la CGT que conducía Hugo en su momento, y que compartíamos en el Consejo Directivo, a partir de allí, digamos, seguimos manteniendo y buscando algunas alternativas en la visión de ver cómo está la realidad social, y claramente, digamos, en este caso de la pandemia, ha afectado notablemente la vida diaria, y eso fue muy interesante. Nosotros tenemos una muy buena relación con algunos centros de medición de estadísticas que empezamos en aquel momento, allá por el 2013, 2014, y lo seguimos teniendo, y a partir de allí intercambiamos datos y visiones. Bien. Algunas cosas, evidentemente, ustedes que están todavía, inclusive con las noticias, cada vez que las ven de primera mano, serán vistas por todos los días, pero entender, digamos, que la destrucción del trabajo ha significado, básicamente, digamos, una situación que ha afectado, en primera medida, y los primeros 60 días, a aquellos trabajadores que estaban en el empleo informal. Nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando el gobierno de Macri dejó el Poder Ejecutivo, nosotros ya teníamos arriba de 4 de cada 10 trabajadores en empleos informales, esto es decir, sin los derechos que les corresponden por estar en un convenio colectivo, ni regularizados, ni jubilación, y esto se profundizó, básicamente, con un todavía más, porque fueron los primeros que perdieron el trabajo desde el inicio de esta pandemia, fueron los primeros que las empresas decidieron deshacerse, además de una gran cantidad de monotributistas y trabajadores independientes, que significó una destrucción importante del tejido social. Ahora, eso fue contrarrestado con una mínima participación, pero yo creo que de vital importancia, que fue, paradójicamente, la intervención del gobierno del Poder Ejecutivo, a través de Alberto Fernández, en la asistencia social que hizo en todo esto. Digo, paradójicamente, digo, porque en un mundo en el que capitalismo reina, es el Estado el principal inversor productivo, por lo menos lo ha sido en los primeros tres meses de esta pandemia. Y eso permitió, y esto ya es una conclusión a modo personal, que la paz social se mantuviera, digamos. Yo creo que la gran cantidad de gente que ha podido llegar a tener el IFE o los ATP que se hicieron en su momento en cada una de las provincias también, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, permitió que la gente pudiera llegar a tener el pedazo de pan en su mesa, y esto implicó, digamos, mantener la paz social. Y en esto, dos cosas que me parecen importantes. La primera es, digamos, la enorme capacidad y estructura que las organizaciones sociales y los movimientos sociales pusieron a disposición de la solidaridad para llegar a aquellos lugares donde a veces se le hace mucho más difícil al Estado llegar. Y en eso fue de enorme importancia cada uno de los gremios y los movimientos sociales que estuvieron y están todavía parados al lado de cada ciudadano que la está pasando mal, porque tenemos que entender que el índice de la pobreza probablemente en estos momentos todavía no tenemos el dato final, pero probablemente llegue arriba entre el 45 y el 50% de la Argentina. Somos 44 millones, o sea que más de 22 millones pueden llegar a ser pobres, de los cuales la mitad de esos son infantos o adolescentes. Y eso es la gravedad de la situación de la mirada hacia el futuro, siempre lo que decimos. Podemos hoy sortear la coyuntura llevándole un pedazo de pan, comida y demás, pero tenemos que saber que esa gente que hoy está en ese nivel de pobreza no tiene la educación ni la salud ni la alimentación que se necesita para un futuro cercano, digamos. Por lo menos es una mirada general sobre todo esto de cómo está funcionando hoy y que se ve, por supuesto, tiene un montón de otros matices, pero que son mucho más técnicos. Bueno, contanos la situación que está pasando hoy el querido hermano gremio del Seguro, donde vos estás viviendo esas consecuencias y tu consejo directivo. Sí, claro, bueno, sí, recuerdo cuando sucedió en el gremio del Cibendia que también, digamos, padeció esto. Entonces, básicamente, para resumirlo en algo, es la injerencia de poderes externos a la democracia interna de un gremio en la vida de un gremio, ¿no? Y esto tiene que ver con que a veces se utilizan, digamos, títeres, que es en el caso de lo que sucedió en el Seguro, para que operadores políticos y judiciales traten de dar por tierra la voluntad popular de los afiliados. Mirá, nosotros comenzamos en el 2018 con diferencias internas dentro del gremio que terminó en una crisis y que la única salida a una crisis de este tipo es siempre respetar los mandatos, por supuesto, porque eso es así, pero exponerse a que cada uno, digamos, de las diferencias que hubiera o de los matices que se presentaran, se resolvieran en el ámbito de las elecciones. Y es así que llamamos a elecciones con todos los plazos y todas las publicaciones que corresponden, no solo por nuestro estatuto, sino por la ley de asociaciones constitucionales. Y el 3 de julio pasado, del 2019, tuvimos unas elecciones en las cuales participó, nuestro gremio tiene alrededor de 19.000 afiliados, participaron más de 10.500 trabajadores, es decir, más del 60%, que es una cifra rara en una organización gremial de participación. De esos trabajadores, esos 10.000 y pico laburantes, se volcaron en más del 95% por la elección de la lista blanca y los opositores, por supuesto, estratégicamente decidieron no presentarse para empezar a golpear todas las puertas de los escritorios. No ha habido y por haber. No ha sido una cifra en día, exacto. Claro. Y bueno, tuvieron algún éxito con la Secretaría de Trabajo anterior, que había, digamos, donde el Ministro de Trabajo era FICA, pero el Secretario de Trabajo era Lucas Aparicio. Ahí el Secretario de Trabajo sacó una resolución invalidando nuestro Congreso y, por lo tanto, el proceso electoral. Nosotros pudimos conseguir un paraguas legal para llevar adelante las elecciones, lo hicimos, y el Ministro de Trabajo en su momento, Dante Sica, ratificó la validez de las elecciones. Luego la volvió a ratificar un nuevo Ministerio de Trabajo con Claudio Moroni, el Frente. Y lo ratificó con un dictamen excelente la dirección de asociaciones sindicales, donde el 22 de mayo, a partir de ese dictamen, nos pone en funciones, se vencían los mandatos del 22 de mayo, y yo asumo como Secretario General, junto con el Consejo Directivo, y las 28 delegaciones que habían triunfado en todo el país. Bueno, duró tres meses eso, y con una operación donde intervinieron actores políticos, básicamente, de diferentes matices, que los conozco claramente. Algunos empresarios de mi sector también, lograron un fallo, que la verdad que es un mamarracho jurídico, lo que han hecho, en la Cámara Nacional de Operación y Trabajo, que, bueno, que cuestiona las elecciones. Le digo las cuestiona porque no las anula, pero pone al sindicato en una situación de dudas en cuanto a cómo llevarlo adelante, de congelamiento de actividades y demás. Me pareció que lo más adecuado en base a eso, entonces, fue precisamente decir, bueno, volvamos para atrás, nos ponemos a todos nuestros cargos, el Secretario General anterior, Raúl Martínez, es de nuestra lista, apoya nuestra gestión, y trabajamos en conjunto. Vuelvo a mi lugar que yo tenía antes, que era Secretario Gremial, no tengo problema a la militancia, el cargo no hace a la militancia, así que, a partir de ahí, llamaremos a unas nuevas elecciones, y pondremos otra vez en vigencia. Pero, bueno, las cosas no terminan acá, tengo una denuncia penal por usurpación, bueno, la verdad que no me interesa golpear la puerta acá del escritorio para tratar de explicarles, yo lo único que necesito es que los trabajadores ratifiquen, el gremio nuestro es de una, nosotros asumimos en el 2004, y lo dimos vuelta notablemente de mejoras institucionales, de prestaciones en nuestra obra social también, y eso, bueno, también hace que muchos aves de rapiña que dan alrededor tengan ganas de sentarse en algunos sillones para ver si le pueden sacar el dinero a los trabajadores en seguro. Jorge, conociendo a usted, sé que, como lo decís, porque sos un tipo íntegro, y le doy la palabra al Secretario General de Junto de Nuestro Gemio, a Carlos Vila, que seguramente te va a querer hacer alguna pregunta que tiene que ver con el conjunto del movimiento obrero, y desde ya sabés que nuestra organización te ha brindado a vos, el Consejo Directivo, nuestra solidaridad. Carlos. Sí, perdón, antes, le agradezco enormemente, y sobre todo en tu nombre, que estuviste siempre al pie del cañón y al conjunto en su totalidad, el movimiento obrero, porque todas las confederaciones, no solo la CGT, sino también la de la energía, el transporte, los movimientos sociales, se han hecho presentes y nos han enviado su apoyo en esta situación, que, bueno, vuelvo a insistir, y la llevaremos adelante hacia un proceso democrático. Así que, el agradecimiento. Jorge, la pregunta va dirigida más allá de, al secretario de prensa de la CGT. Vos sabés que se hizo un esfuerzo muy grande de la parte política para llegar aún más allá de cualquier diferencia, al entendimiento de los sectores para poder vencer al gobierno anterior. y dio un resultado y dio un resultado óptimo porque se pudo romper con esa inercia de que podría hoy vivirse una situación difícil para el pueblo argentino. Nosotros los trabajadores, en la parte gremial, tenemos nuestra casa madre, que es la CGT, nuestro gobierno de alzada, como es la CGT. Vos ves, ante las diferencias y los distintos sectores, hoy ves posibilidad de encontrar ese mismo entendimiento que tuvo la parte política en la parte gremial para poder tener una sola CGT y que ese esfuerzo sirva para respaldar un gobierno que va a tener difíciles momentos por venir los ataques que recibe a diario. A ver, sí, digamos, en principio creo que el ejemplo que hizo el sector político y sobre todo el peronismo para unificar, digamos, la candidatura de Alberto y poder ganar un gobierno neoliberal, creo que es un claro ejemplo de lo que el gremialismo tendríamos que seguir. Ahora, particularmente entrando un poco más en la coyuntura del análisis interno, digamos, antes de elegir quiénes nos tienen que conducir y quiénes pueden ser o los o el secretario general de la CGT, me parece que en realidad tenemos un paso previo que saber el para qué, digamos, me parece que lo que tenemos que elaborar es una suerte de cantidad de puntos en los que coincidamos y que no solamente se piense en la coyuntura sino también en el porvenir. Digamos, claramente todos los dirigentes gremiales coincidimos en algo fundamental que es la defensa del trabajador y de su derecho, eso no está en discusión. Pero después, la CGT es un elemento y un factor de poder que ha ido teniendo sus vaivenes en la presencia en la mesa de las decisiones de acuerdo a las características de cada gobierno en los últimos del 83 para acá. Y efectivamente yo creo que lo que la CGT tiene que recuperar es su su factor precisamente su poderosa fuerza y sentarse en la mesa de discusiones para ser uno de los factores importantes a la hora de saber hacia dónde van las políticas de Estado de este país. ¿Por qué? Porque representa a la enorme cantidad de trabajadores formales y que inclusive digamos que también ahora se está tratando de incorporar a los trabajadores de la economía popular que también son informales. Entonces me parece que el primer la primera cuestión es si tenemos que ir hacia una unidad ahora ¿cómo se construye? No a través de un liderazgo común que sea solamente de una persona sino de un liderazgo común que sea de un proyecto de CGT. Y a partir de ahí creo que podemos empezar a coincidir quiénes son los mejores hombres y mujeres para conducir la Confederación General del Trabajo. Y no por eso digamos el resto porque claramente el Consejo Directivo tiene una cantidad limitada no por eso el resto digamos que estemos ahí o que no estemos debemos dejar de participar en el armado de lo que la CGT tenga que decir en cada uno de esos lugares pero yo antes que preocuparme por por quién quién va a ser voy a insistir con esto me parece necesario un gran confederal donde ahí digamos claramente cuáles son las ideas bases que nos lleven hacia esa recuperación del poder de fuego que tiene la CGT no sólo de ocupar las calles sino también de la gran cantidad de intelectuales y de materia gris que pueda aportar a un proyecto de país que nos contenga Néstor Picone te doy lugar para la última pregunta para Jorge porque bueno esto es tiempo de radio y los tiempos de radio se terminan y creo que Jorge ha demostrado lo que dije al principio que no solamente eran dirigentes sindicales es un cuadro altamente formado y eso es el orgullo que tenemos aquellos que militamos en el sindicalismo de tener hombres con la capacidad de Jorge te dejo la pregunta final para vos Néstor Sí, gracias Omar no, no, una pregunta porque realmente no nos va quedando tiempo pero escuchándolo a Jorge se me ocurría en el diálogo que tenía con ustedes mil preguntas sobre el movimiento obrero sobre esas estadísticas que dio de la situación actual me quedó grabado eso de los 22 millones de pobres la salida de la pandemia pero una cosa quiero decirte Jorge que vos que tenés vos podrías hoy descubrimos que podemos tener un movilero en el Congreso que es espectacular el Caricita Toni y la voz tuya hiciste radio si no ya te estamos contratando para ser otro otro columnista más en nuestro programa tenés un caño impresionante parecés un locutor de carrera bueno muchas gracias yo tengo yo tengo un gran respeto una perdón tengo un gran respeto por los Caricita porque tengo bueno yo tengo una formación este desde siempre y alguna vez he participado también he sido actor en alguna parte de mi juventud muy temprana quizás por ahí venga también pero la pedagogía y la cuestión de ser profesor también hace que uno empiece a tratar de que el otro los escuche pero tengo un gran respeto por el Cañichita porque siempre digo con un amigo personal que tengo que no es del palo del gremialismo pero que siempre me hace ver el mundo desde otro lugar y eso es importante porque el Cañichita digo es siempre alguien que está absolutamente ilustrado pero no solo con las noticias sino también con la gran cantidad de lectura que tiene por el tiempo que tiene ahí por la gran cantidad que tiene de libro impreso que se ha escuchado hoy al principio del programa ese desafío que tienen ustedes con lo que ustedes tienen que hacer como teletrabajo y que es un desafío para todo el mundo así que la verdad que siempre digo son personas con las que se puede uno a llegar a hablar y que tienen un conocimiento básico un montón es muy común ver a los Cañichas leyendo algún libro que evidentemente lo han sacado de ahí de donde tienen y la verdad para quienes nos gustan los libros es una envidia verlos a veces en ese lugar con todo el esfuerzo que hacen en ese trabajo a la intemperie y demás así que bueno si alguna vez necesitan algo yo con gusto hago de columbista estás anotado Jorge Sola dirigente gremial del Seguro secretario de prensa de la CGT muchísimas gracias y hasta la próxima en cualquier momento te estamos convocando chau abrazo grande compañeros que tengan un buen domingo y hasta la próxima